Música Vamos entonces a comenzar El tema que vamos a hablar hoy es Pedagogía ignaciana Es decir, la pedagogía de los jesuitas Tenemos ya una tradición muy amplia De varios siglos De la compañía de Jesús Vamos a ver realmente De qué va la historia nuestra Es tomar conciencia De dónde venimos Dónde estamos Qué hacemos, qué queremos hacer O sea, encontrarlos con la historia nuestra Y con nuestra identidad Y eso es importante Mirar al pasado Para pensar en el presente Y pensar en el futuro Una recapacitación De dónde venimos Dónde estamos Qué queremos hacer Ser fieles a nuestra identidad Bueno, para comenzar Va a hacer falta Aquí lo digo Un poco de historia ¿Cómo comenzaron los jesuitas A meterse en temas de educación? La verdad es que fue una cosa Los primeros puntos Fundacionales De la compañía de Jesús No aparece para nada Ni colegios Ni universidades Y nada Que tenga que ver con educación Como finalidad propia De la compañía de Jesús Se constituye Como un grupo religioso O todo el apostolado directo Pero no es la educación Sin embargo Fíjense A la muerte de Ignacio de Loyola En 1556 El número de colegios Ya funcionando Estaba en torno a 40 Que son bastantes Y cada año Se fundaban Cuatro o cinco Nuevos colegios Que de la nada Se pasó rápidamente A mucho Por otra parte Al final del siglo XVIII Los jesuitas Son excusados De los dominios españoles También de Guatemala El padre Landíber También Exilado De Guatemala Y hasta que La compañía de Jesús Es suprimida Desaparece De la faz de la tierra Bueno Desaparece hasta cierto punto Porque en Rusia Había jesuitas Y la emperatriz Catalina la Grande No quiso leer La bula De disolución De la compañía de Jesús Por lo cual Ahí siguieron legalmente Un tiempo Pero bueno Prácticamente Desaparecieron Cuando se restaura La compañía de Jesús Al cabo de 50 O 60 años En la bula de restauración Se señala De manera expresa La educación De la juventud Como un apostolado Prioritario De la compañía de Jesús Y que de la nada Se pasó A muchísimo Bueno Eso es lo que vamos A enseñar ¿Qué otra que va a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Llegó este cambio Que modificó La línea de actuación De la compañía de Jesús De ser la educación Algo ni siquiera Mencionado En el documento Fundacional A ser parte Integrante De esa vida apostólica ¿Qué es lo que pasó ahí? La historia Comienza En Sicilia Allí Un grupo De Personas En Mesina En la isla de Sicilia Al lado del Porcaretna Dijeron a los jesuitas De la resistencia Les pidieron Que fundaran un colegio Para atender a sus hijos Jesuitas de Mesina Lo consultaron Con Ignacio De Loyola Que estaba En Roba Y le pareció Bien a Ignacio Le pareció Que la educación Era muy coherente Con la finalidad Propia De la compañía De Jesús Netamente apostólica Pero que la educación Podía caer muy bien En esos fines Siguieron más colegios De Mesina El segundo fue El de Palermo También en Sicilia Vos que tienen un colegio En Mesina Y no lo tienen en Palermo Otros que tienen en Palermo Luego en Colonia En Viena Por todas partes Hasta llegar a 40 o 50 En vida de San Inés ¿Qué tipo de colegios Eran estos? La mayoría Eran colegios De primera Y segunda enseñanza La gran mayoría Además universidades En sentido propio Cuando un colegio Crecía Aumentaba los años De 12 Pasaba a ser universidad En aquellos tiempos No había Una distinción Tan nítida Entre segunda enseñanza Y universidad El colegio romano De Roba Ahora es la universidad Gregoriana De las más importantes Que tenemos Nosotros Luego estaban Los colegios mayores Que no he visto Ninguno En Guatemala No los conozco Ni en Centroamérica Pero en España Ha habido bastantes Que son internados Donde van alumnos De otros lugares Que van a estudiar Donde quiera Que vayan a estudiar No en centros De la Compañía de Jesús Pero se les da Alojamiento Ayuda espiritual Ayuda en el aprendizaje Bueno Eso también Había bastantes de esos En todos los casos Son fundaciones O sea Son gratuito Para los alumnos Si un grupo En una ciudad Quieren un colegio De la Compañía Pues que den la plata Para poder mantener El colegio O sea Lo que haga falta Todos los profesores Son jesuitas Eso En ese siglo XVI Después ya Eso no pudo ser así ¿Qué es lo que se enseña En los colegios? Vamos a ver Lo que se enseña es Primeras letras Leer Escribir Y el latín Y el griego Y a veces el hebreo En el siglo XVI Primera letra Era el latín Si el latín No se iba A ninguna parte Como por ahí De las letras Además también Lo que ahora llamamos Básicamente Humanidades Más o menos Estaba en la filosofía Y la teología Y en la filosofía Estaban incluidas Las ciencias Matemáticas Física Astronomía Astronomía Era muy importante En esos siglos Muy importante Y hubo muchos Astrologos jesuitas Muy conocidos En el tiempo De Ignacio de Loyola En cambio Derecho y medicina No formaban parte De la enseñanza nuestra Después se fue Corporando Para que los colegios Y universidades No nacieron De un plan preconcebido Sino que fueron Apareciendo Aquí y allá Como respuestas A las demandas Del pueblo cristiano Pedían un colegio aquí Una universidad más allá Pues iban O sea que la dedicación A los jesuitas A la enseñanza Fue un descubrimiento Progresivo Impuesto por la necesidad De los tiempos Y en tiempos Muy difíciles Para la iglesia católica Y esto no se puede olvidar Son tiempos De la reforma Protestante Yo creo que Sin Lutero No hubiera habido Educación No hubiera habido Colegios jesuitas Un estímulo muy fuerte Para reforzar La iglesia católica Y ir fundando Colegios ¿Por qué vino Este importante Cambio de rumbo? ¿Por qué Qué había ahí Para que jesuitas Rápidamente cambiaran De rumbo Y se dedicaran A la educación En primer lugar Había un humus Apropiado Humus significa Un terreno apropiado Un terreno abonado Para entrar en la educación El terreno era Que Ignacio Y sus compañeros Eran todos Compañeros de universidad Estudiaban juntos En París Ahí se conocieron Ignacio Los fue formando O sea que Es un grupo De universitarios La verdad Que la compañía De Jesús Se dice Que es verdad Claro Que la fundó Ignacio de Loyola En realidad Se podría decir Que la fundó Un grupo de estudiantes Que decidieron unirse Y dedicarse A la vida religiosa Dirigidos por Ignacio Pero eran compañeros De universidad Y eso ya les da Algo común Para dedicarse A la educación Ignacio de Loyola Francisco Javier Pedro Favro Tres santos Iniciales De la compañía De Jesús Estudiaron Y vivieron juntos En París O sea que era Un grupo de amigos Los que estaban Allí Por otra parte Una idea Muy de la época Renacentista Del siglo XVI Es que El saber El ser una persona Oculta Está muy unido A ser una persona Santa Piadosa Buena gente Es decir El saber Iba unido A ser mejor Ser mejor cristiano Ser mejor persona O sea Entraba muy bien Dedicarse a la educación A ese clima Renacentista Que había Y luego En tercer lugar Los colegios Se vieron Como un muro De contención De la reforma Protestante Realmente Era una Europa La que se rompió En el siglo XVI Los protestantes Se rompieron Por todas partes Y se vio Que la educación Era como una muralla Fuerte Frente a la Rural protestante En 1554 Pedro Canicio Esa holandés Y muy importante De esos tiempos Preguntó a Ignacio Que se podía hacer En Alemania Frente a la Rural protestante Respuesta de Ignacio Fundar colegios Y si realmente Hoy día Pasado ya Siglos En Austria En Baviera Y en muchas zonas Del centro de Europa La iglesia católica Está bien Es gracias a una red De colegios Que fundaron Los jesuitas No solamente Por ellos Pero fue una parte Importante De mantener Las amplias Dentro de la iglesia católica Yo Esto es un pequeño Se me ocurre ahora mismo Yo he viajado Bastante por Guatemala Y viajo bastante En colegios Y me ha llamado La atención Ver la cantidad De colegios Evangélicos Que hay por todo Guatemala Colegios Y muchos de ellos Son muy buenos Colegios Me da la impresión De que los evangélicos Han tomado Al pie de la letra El consejo De Ignacio de Loyola A Pedro Canicio Pueden ustedes Colegios Si quieren De la iglesia Espanca Bueno Era como una observación Pero ahí me quedo Por supuesto Se admitían alumnos De que eran católicos Que eran protestantes Se las respetaba Obviamente Pero ciertamente De hecho Los colegios Y las universidades Fueron Un instrumento poderoso Para robustecer La iglesia católica En unos tiempos Que estaban muy Vapuleadas Por todos Fueron muy Buenos laicos Eso fue muy importante Y luego Hoy día En muchas De nuestras universidades Ahora del siglo XXI En Japón En India La gran mayoría O la casi totalidad De los alumnos No son ni siquiera cristianos Son paganos Muchas religiones O sea Que en eso Está claro Pero aún así Ciertamente La Sin los protestantes De fondo Creo que la compañía No se hubiera dedicado Tanto A la educación ¿La iglesia de los jesuitas? ¿Cómo enseñaban? Esto es un poco La historia Que es muy importante Sin estos orígenes No se entiende Lo que fue pasando ¿Cómo se llamaban los jesuitas? Me fijo en algunos Hay que fijarme En varios Pero ¿Qué es la ratio studiorum? O plan de En latín La ratio studiorum Es la sistematización Organización Y método De los estudios En los religios Y universidades De la compañía de Jesús Ignacio de Río Le dijo a los jesuitas Que todo lo que hacían Que lo escribieran Que lo dejaran escrito Que hicieran Un documento amplio Y de hecho Estamos muy bien documentados Sobre qué hacían los jesuitas En educación Está escrito Todo detallado Bueno Es un conjunto De reglas prácticas Que recoge Las experiencias Docentes De los jesuitas Lo apuntaban Lo discutían Lo iban haciendo El libro Ignacio pidió Que se escribieran Aunque se publicaron De su muerte Y hay muchas ediciones La última edición En español En castellano Ha sido En comillas En mi universidad Mi otra universidad Este año pasado O sea que sigue publicado Estuvo literalmente vigente Durante dos siglos El año 1814 Y luego siguió Con adaptaciones Ahí me ha tocado Seguir la radio Estudieron O sea que me la conozco Porque ha sido Como yo me he formado Bueno Es el primer currículum Moderno Transracional En todo Tendría colegios Una metodología pedagógica Específica Y una organización Escolar Igual En Europa En América En todas partes Establece normas Para todo Rectores Profesores Alumnos Modo Estudiar Y aprender Exámenes La convivencia Por ejemplo No se puede ir a clase Con dagas Y con armas De ningún tipo Era una de las normas Que está en la radio Estudiorum Y realmente Nos separan siglos De la radio Estudiorum Esto se publica En el año 1599 Y estamos en el año 2000 Y ya hay tantos En el siglo XXI Y nos separan siglos Sin embargo Bueno Estamos en otra cultura Tenemos Por ejemplo No hablamos Hasta cierto punto Llevo mi último examen Como jesuita Con dos horas Oral En Toronto De toda la teología De toda la filosofía Enteramente hablado en latín Pero eso ya iba desapareciendo En el siglo XXI Eso fue cambiando más Nos agilizamos ya En otra cultura Muy distinta Los estados Tienen sus leyes De educación No puede venir Nosotros A imponer Un currículo En especial Hoy sería imposible Presentar un currículo Universal Semejante Al propuesto Pero ciertamente Pero ciertamente Esta pedagogía Básicamente Se ha mantenido Y salvando las distancias Culturales En tiempo Y lugares Sigue siendo Una inspiración Muy válida O sea que Para ver Para ver Para ver cómo Se llaman Los jesuitas Hay que entender Bien Qué es lo que Hice La radio Estudión Porque esa Esa es nuestra Historia Como educadores Bueno Después de la restauración De la compañía Básicamente Se mantuvo Se mantuvo Y se mantuvo Casi literalmente Lo subrayo De aquí lo digo Para los estudiantes jesuitas De los cuales Yo me encontraba Que yo con información Fue en este periodo Y de hecho Las corrientes actuales En pedagogía Esto para mí Fue una sorpresa Muy grande Vienen a coincidir Con el espíritu Y con los modos De ser Presentes En la radio Estudión Para mí Esto fue una sorpresa Yo conocía bien La radio En lo básico Por qué razón Porque soy jesuita Me he educado Con los jesuitas Y mi formación Ha sido Dentro de la radio Estudión Ya de mayor Y metido en la universidad En otros temas He puesto a estudiar La pedagogía moderna Las corrientes modernas Y para mi sorpresa Lo que me he encontrado Es lo que ya teníamos En el siglo XVI O sea que realmente Las corrientes actuales De hecho vienen a coincidir mucho Con lo que nosotros hemos sido Característica de la pedagogía jesuita Voy a señalar Tres características Las tres son importantes Extensión desigual Tiene una característica Un modelo Integrador E integral Y eso ¿Qué significa? Es un planteamiento Que abarca De manera explícita La formación Intelectual Humana Y religiosa Eso Lo abarca No se viene No se viene Eso quiere decir Que lo que se busca Es educar A toda la persona Tanto intelectual Y profesionalmente Como psicológicamente Moralmente Espiritualmente Que no se viene No se viene A estudiar Derecho O cualquier cosa Sino además Formarse Como persona Integrada Es un planteamiento Que abarca De manera explícita La formación Intelectual Humana Religiosa De manera Explícita Vamos a ver Ahora En expresión muy De la época Juntar virtud Con letras Las letras ¿Qué es? Pues la materia Que estudiamos ¿Virtud qué es? Educarnos en la fe En definitiva Con todas Las adaptaciones Pertinentes Es una educación Al servicio De la fe Básicamente Es eso Es un documento Más reciente Del padre Del padre General La formación Religiosa Y espiritual Es parte integral De la educación Jesuita No es algo Añadido Al proceso Educativo O separado Es lo mismo La educación De la compañía Incluye Una dimensión Religiosa Que impregna La educación Entera Se reconoce Que la fe No puede ser impuesta Pero si viene En nuestros centros En los que viene En nuestros centros Sabe Que va a ser educado En todo No solamente En la materia Que ha escogido Este es un texto Literal De la radio Estudión Y díjase La intención Particular Del profesor Tanto en las lecciones Cuando se refleja A ocasión Como fuera de ellas Pero siempre A mover A sus oyentes Al servicio De amor De Dios Y de las virtudes Es preciso Agradarle Y a que todos Los estudios Los enderecen A este fin Todo el estudio Enderezado A ese fin Esto parte De la ley Estudio Otro texto Entienda A los que Frecuentan Los centros Docentes De la Compasión De Jesús En busca De saber Que es algo Que vienen Los alumnos Y con la ayuda De Dios Y en la medida De nuestras fuerzas Nos ocuparemos De su formación En piedad Y demás virtudes No menos Que las artes Liberales Artes liberales Es Las carreras Que se Hacen Pues no Las carreras Y además Formación En piedad Este es un texto Del padre Kofenbach Es la general No anterior Si no hace ya Dos general Artes Ha muerto Hace muy poco tiempo El criterio real De evaluación De las universidades Radica En lo que Los estudiantes Llegan a ser No se trata Solamente De sus conocimientos Sino de la Plusvalía De un saber Cualificado Por nuestros valores Institucionales Es decir Es un saber Con un valor añadido No basta Una buena Formación académica Hay un valor añadido ¿De qué valores Hablamos? Hoy día se habla Más de los valores Que salen De nuestra fe Que de la fe misma Es lo mismo Me fijo En un par de ideas Que en el fondo De la vida Ser para los demás El padre Arrupe Uno de los últimos Generales nuestros Hombres y mujeres Que no conciban El amor a Dios Sin amor al hombre Un amor eficaz Que tiene como primer Postulado La justicia Y que es la única Garantía De que nuestro amor A Dios No es una farsa Si hay amor a Dios Hay amor a los hombres Este ser para los demás Es un valor importante Nuestros estudiantes Deben aprender Ya desde ahora Yo me pregunto Si lo aprenden Pero ya desde ahora ¿Qué deben aprender? A pensar A juzgar A elegir Y actuar Al servicio De los demás El espíritu de servicio Es fundamental Pues presionar esa fe Y esto Lo dicen Todos los generales No solamente Ya está la pastoral Del centro No, la pastoral Profesor de ética De religión Pero además Todo el colegio O toda la universidad Tiene que estar En línea Con este fin Deben aprender Realmente a vivir Para los demás Esto es lo que Es importante Con nuestros valores Servicio de la fe Y promoción De la justicia Esta opción Se ha convertido En elemento integrante De nuestra identidad jesuita De la conciencia De nuestra misión Y de nuestra imagen pública Tanto en la iglesia Como en la sociedad De hecho Todo lo que pasó En El Salvador Podemos recordarlo Rápidamente Es fruto de este Servicio de la fe Provoción de la justicia A una costa De lo que sea A esta luz Se debería prestar A la evaluación De todos los ministerios Incluyendo Las instituciones educativas En qué medida Estamos educando Al servicio De la fe Y de la justicia Si eso es parte De nuestros valores Importantes Modelo integrado De la primera característica Y cómo se hace esto Cómo se consigue Algunas ideas Primero Con el testimonio Personal Que se manifiesta En actitudes nuestras Comentarios incidentales En clase Fuera de clase O sea El testimonio personal Es una manera De formar A los alumnos Seremos modelos De identificación Y se dan Dos circunstancias Primera Si somos percibidos Como buenos profesores Digo percibidos No que lo seamos Tenemos que ser vistos Como buenos profesores Y en segundo lugar Que no hay un rechace emocional Si somos queridos Por nuestros alumnos Entonces realmente Somos un modelo De identificación También El modelo integral E integrador Se manifiesta A través de las baterías Que tenemos Que conectan De diversas maneras Con el mundo De los valores Casi no hay carrera No hay asignatura Que de alguna manera No conecte con el mundo De los valores Y esto habría que decalcarlo En la docencia convencional Esta cita De un Alto dirigente Educador De la compañía Planteamiento A través de las baterías Que enseñamos Más realista Y más eficaz Más que añadir Cursos específicos Y además De que haya cursos Sobre valores Cursos de religión Además de eso Hay que ver Lo que cada materia Da de sí Para inculcar Los valores importantes Esto es como Se puede hacer Hay que ver Con baterías específicas Como éticas Que ya se dan Y luego de muchas Otras maneras Porque en una clase En una universidad En un colegio No todos son clases Hay otras muchas cosas Eso también es importante En estas universidades Esto lo dice Kolfenbach En Santa Clara En California El padre Kolfenbach El antiguo general Tiene dos o tres documentos Muy importantes Sobre las universidades Yo recuerdo Mucho dos Este en Santa Clara California Y otro en Argentina Las universidades Y colegios Tienen también Una gran variedad De programas De programas Comentarias En las que el estudiante Presta un servicio De programas De extensión De inserción De contactos Más allá del campus Y de cursos prácticos Es decir No se lo que hay en esta universidad En muchos colegios Y muchas universidades Si hay programas De conexión con otras cosas Todo esto no debería ser Solo algo opcional Y periférico Sino quedar incluido En el mismo núcleo Del programa de estudios Se va de otras muchas cosas Y de hecho se hacen En cualquier caso Si en esta dimensión Que va Y los valores Que demandan De la fe Y que trascienden Lo meramente académico No puede hablarse De educación jesuita Es un modelo Integrador Integral Que incluye Lo académico E incluye también Los religiosos Y sin eso No hay educación jesuita Eso debe quedar muy claro Para todos Tiene que haber un valor Añadido Presente en lo que somos Presente en lo que hacemos Y presente en lo que hacemos Hacer a los alumnos Que es coherente Con otros valores Sería la primera gran característica En la educación jesuita En segundo lugar Segunda característica Me voy a fijar en tres Primera Educación integral Integradora Todas las alumnos Segunda característica ¿Qué tipo de didáctica Que hacían los jesuitas En los colegios En las universidades ¿Esto qué significa? El modo de París Bueno Ignacio de Loyola Y sus compañeros Eran todos Antiguos alumnos De la Universidad de París Una buena universidad Quedaron encantados Con la Universidad de París Ignacio estuvo Tres universidades Primero en la Alcalá de Henares Donde le fue mal No se puede dedicar uno A dar catequesis Estudiar No se dedicó a estudiar No estuvo en las de Salamanca Ahí le fue peor Pero bueno Porque realmente No estaba formado Deparado para estudiar De ahí fue a París Ahí estudió en serio Le encantó el modo de París Y lo que él dice siempre Es que se enseñe Al modus parisiensis Como se enseña en París Y como se enseña en París Si el Ignacio recomienda E insiste En que se siga El método De la Universidad de París Donde él y sus compañeros Habían estudiado Una enseñanza Centrada en la actividad Del alumno Esto es clave Aquí es donde yo me he encontrado El meso Actividad de toda la vida Antigua Y la educación moderna Que es una vuelta Al modo de París Que era Más actividad del alumno Una pedagogía activa El alumno es el protagonista Esta es una característica De la educación moderna De la pedagogía moderna Y también de la historia nuestra O sea, aquí hay una confluencia muy clara El método de París Prescribía clases regulares Cursos que se Uno terminaba Como estaba el otro Esto hoy día ya es Patrimonio común De cualquier sistema educativo La por pases Pero además Y sobre todo El método prescribía Ejercicios Repeticiones Exámenes Disputaciones Componiones escritas O sea Era una actividad Consente del alumno Y eso es lo que quiere Ignacio Que se haga Siguiendo el modus parisiensis Los jesuitas adaptaron Los métodos más idóneos Para la educación Que pretendía Y esto es una característica Muy importante En la red Se habla Aquí lo voy rápidamente Pero recuerdo Se habla de pasos El profesor explica Es la prelección Es pre nada más No falta la repetición Del alumno La reflexión La actividad En la explicación Hay que insistir En la conexión Con lo que precede O que sea Presaveres Y con otros temas Insiste además En que lo que haya que Digitar y copiar No sea excesivo No sea mucho Recordemos que en aquellos tiempos No había textos No había libros Un texto Para cada alumno También hay que utilizar La lengua materna Que era poco usual En aquellos tiempos Todo era latín Y por latín muy bien Pero además Se habla en español Francés Inglés Yo no sé si aquí Se habla en cachijero En chiché Pero bueno También la lengua materna La repetición No lo tenía que repetir El profesor hablaba Explicaba Y a uno repetía Y como dice Ignacio En sus servicios espirituales Porque no es Harta y satisface El ánima Sino el sentir Y el gustar De las cosas internadas Yo explico profesor Y usted repite Lo que ha explicado A su manera Y eso ya Poner al alumno En actividad En la repetición El alumno reflexiona Para captar El significado Y el valor esencial De lo que está estudiando Para descubrir La relación Con otros aspectos Del conocimiento Para apreciar Las implicaciones O sea El alumno Tiene que reflexionar Muchos ejercicios prácticos Composiciones Con corrección diaria Además el profesor Corrige individualmente A cada alumno Normas muy claras El argumento De la composición O sea Lo que tiene que escribir No se ha de dictar De improviso Y hay que pensarlo Bien antes Escrito O sea Los temas Encerramos a los alumnos Bien Enfóquese En forma de narración Exhortación Otra forma semejante En latín Y en lengua materna Y en las composiciones Los ejercicios escritos Tenían que ser bien pensados En latín En lengua materna Y había que indicar El tipo de composición Que había que hacer Bueno pues eso Yo me preguntaría Cuando nosotros Docentes Encargamos tareas A los alumnos ¿Qué normas les damos? A veces ninguna Bueno pues habría que ser Pedir Digo Bueno eso Las correcciones Se hacen en privado Y junto con el alumno ¿Qué más se puede pedir? Eso es Subrayar Ignacio se daba cuenta De que no hay aprender Sin la actividad intelectual Propia De que tiene que aprender Por ello En numerosos campos Y en el estudio Las actividades Son tan importantes En ningún caso Es suficiente Escuchar al profesor Pero no también Tiene que repetir El profesor Tiene que actuar Bueno Esto se manifiesta De muchas maneras La clase magistral No debe ser Un trasvase De la información De los apuntes Del profesor A los apuntes Del alumno Sin que pase Por la cabeza Del alumno Bueno pues eso Eso no será así El tema era Básicamente Lección Información Reflexión Relacionar Con los conocimientos Que ya tiene Aplicación Actividad Del alumno Forma habitual De las clases Explicación Diálogo Preguntas Respuestas Estimulación Del esfuerzo personal O sea Que eran entornos Que te faciliten El aprendizaje Del alumno Esto es lo que ahí Me dio Me llamó la atención Pero coincide Plenamente Con los énfasis Actuales Había más cosas Debates Defensas De tesis Un debate Era una proposición Una tesis Que había que defender Se llamaban Esto lo dividió Se llaman mensuales Todos los meses Había un día Mañana hay mensual O por eso mañana Hay una mensual Pues algún alumno Se le encargaba Que preparara la defensa De alguna tesis De filosofía Se reunía La facultad entera El alumno Defendía Lo que le habían dicho Tenía que defender Tenía enfrente Sentado a los adversarios Que eran profesores A ponerle pegas Tenía que defenderse Tenía que justificar Eran ejercicios Muy ricos Había también Academias Diversas Círculos de estudio Hoy llamamos Le llamamos seminarios Círculos de estudio Sobre temas determinados Que hay que exponerlo En grupo Para toda la universidad El profesor pregunta Responden a los alumnos Resuelve entre todos O sea Son Estas academias También muy activas A brindaje colaborativo Aprender unos de otros Había también Obras de teatro Como parte activa Del alumno En todos los colegios Por lo menos Había Al año Había En las festividades Preparaban Obras de teatro De gran tradición En otros colegios Y actos Abiertos al público Venían las familias Y era mucha actividad Primeros cursos Primera de actual Yo no recuerdo Decir mismo La clase se dividía En dos bandos Para discutir Para muchas cosas Era una actividad constante En definitiva Y con esto resumo Protagonismo Y participación De los alumnos Todo orientado Tanto en lo académico Como toda la formación En general En una dimensión social Pero todo Con protagonismo De los alumnos Hoy añadiríamos A partir del cooperativo Basado en problemas Proyectos grupales Habría muchas más cosas Pero ciertamente Nos trabajan juntos Con objetivos comunes Participan Hablan Se corrigen Estar activos Pero pues Todo esto Supone un reencuentro Con la tradición nuestra Y dicho sea de paso Tradición nuestra Y de la Universidad de París En el siglo XVI Bueno pues eso Esta cita ya no es de los jesuitas Es de un autor americano Pero que está muy entraída Para que los alumnos Consigan Los objetivos de aprendizaje Deseados De una manera Razonablemente eficaz La tarea fundamental Del profesor ¿Cuál va a ser? Hacer que los alumnos Participen En las actividades De aprendizaje Que con toda probabilidad Van a tener como resultado Que consigan esos objetivos Un activo En clase O sea Fuera de clase El alumno Sujeto reflexivo Y activo Yo diría Así resumiría Segunda Gran característica De la pedagogía De los jesuitas Primera Educación integral La segunda Es alumno sujeto Reflexivo Y activo Tercera característica Como has visto Primero Era Educación integral La segunda Es Actividad del alumno Y la tercera Acompañamiento De cada alumno En su desarrollo personal Procure el éxito De cada uno De sus discípulos De todos Procure el éxito No dice Evite el fracaso Procure el éxito De todos Nosotros cuando estamos En una clase Desde el primer mes Nos damos cuenta Que hay un grupo Que va muy bien Otros que sabemos Que van muy flojitos Bueno Procurar El éxito De todos Y cada uno Y eso es fundamental Y se ve además De otras muchas maneras Cuando se dice Que la corrección De los trabajos Hay que hacerlo En presencia del alumno Indicándole Cómo tiene que trabajar Cómo tiene que mejorar Eso es fundamental Todos son nuestros alumnos Ninguno debe quedar Excluido Bueno Pues eso es Surprende Ahora termino Este capítulo Con elción de la pedagogía Ignaciana Con los énfasis actuales Esto me llamó Mucha la atención Cuando lo fui descubriendo Pero bueno Primero La enseñanza centrada En lo que hace el alumno En el aprendizaje Esto es casi hoy día Es una axioba Enseñanza centrada En el aprendizaje Esto lo hemos visto Que es coherente Con la tradición De la gracia estudiante De la alumna Es el protagonista Como ejemplo De énfasis actuales De ahora mismo Me fijo en la declaración De Bolonia La declaración de Bolonia Es algo Lentamente europeo Pero hoy día Fronteras Está en todas partes ya En lo que tiene Dos novedades Nueva definición del crédito Y habla de competencias Bueno Un crédito es Diez horas presenciales Y veis El trabajo individual o grupal Dirigido por el profesor Esto ya está en vigor Yo pregunto a mis compañeros De mi antiguo Universidad de España ¿Y esto cómo lo hacéis? Pues como podemos Pero ciertamente se procura Que si hay diez horas presenciales Tiene que haber 20 alumnos Ahí se van defendiendo Y luego las competencias ¿Qué es una competencia? ¿Qué sabe hacer el alumno? Pues el hacer nos lleva A la práctica A la práctica A la práctica La docencia es un medio Con consecuencia De la declaración de Bolonia Hay más trabajos escritos Hay más feedback O sea, hay Muchas cosas Yo he leído una entrevista Muy buena Hecha por una profesora Noruega En el año 2007 Es una encuesta A dos mil profesores europeos ¿Qué ha pasado Con la declaración de Bolonia? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado muchas cosas Entre otras La cantidad de trabajos Que se encargan ahora Otro énfasis de ahora Que también se puede ver En la radio estudio Enfoques en el aprendizaje Los enfoques en el aprendizaje Se constituyen Como uno de los conceptos Incluyentes En la investigación Sobre la enseñanza Y el aprendizaje De los alumnos Este es Ramesden Que cito aquí Es un autor inglés Muy bueno Tiene mi modo de ver Este libro que cito Aprendiendo a enseñar En la educación superior Es de los mejores textos De didáctica En la universidad Muy bueno Y los enfoques de aprendizaje Es algo fundamental Hoy día Este enfoque de aprendizaje Es la manera habitual Que tiene un alumno De abordar el estudio Se dividen en dos grandes enfoques Simplificando las cosas Al mucho El superficial Básicamente centrado En la memoria Es estudiar ¿Para qué? Para dar un estudio Y se acabó El profundo Centrado en la comprensión En relacionar unas cosas Con otras O sea Estudiar en serio De estudiar en serio Y aprender la memoria Bueno Están exagerados Los extremos Pero son dos enfoques Muy claros Obviamente Obviamente El enfoque superficial Lo que busca es El mínimo fuerza posible Memorismo Evitar el fracaso Más que buscar el éxito No es lo mismo Estar motivado Para el éxito Que para evitar el fracaso La aprendizaje es una carga Bueno El profundo en cambio Es lo contrario De eso de aprender Y comprender De encontrar significados Interés por lo que se aprende Reaccionar todo Compromiso Con la asignatura Es uno de los énfasis Hoy día El distinguir En el enfoque de aprendizaje Lo que dice Ignacio Porque no es mucho saber Arte y satisfacer Anima Si no sentir y gustar Las cosas Internamente Todo es muy coherente Con el enfoque De ser Ignacio Por otra parte Los enfoques de aprendizaje Están muy relacionados Con la autoeficacia ¿Qué es la autoeficacia? Es la conciencia De que yo valgo De que yo soy capaz Quito A Virgilio Oso Que a mi dentro Está Una regata Unas camas Que van a ganar Aquellos Porque Porque se han creído Que van a ganar Como se han creído Que van a ganar Pues van a ganar Autoeficacia es Lo que yo creo que valgo No es lo que yo valgo Lo que yo creo que valgo Y eso es fundamental Autoeficacia está relacionada Con el éxito Académico Y en general Con todo ¿Quién triunfa? Quien cree Que puede triunfar Quien cree Que es capaz Bueno El enfoque superficial En el estudio Memorístico Estudiar para repetir En el examen Está asociado A un menor sentimiento De autoeficacia personal El enfoque profundo Está asociado A un mayor sentimiento De autoeficacia personal Eso es de muchos estudios Entonces yo cito aquí Muchos tesis De Juan Carlos Torre Porque realmente Hice una tesis sobre esto Y está muy claro Y está muy claro esto Para potenciar Un enfoque profundo Métodos activos Preguntas abiertas No solamente test Composiciones Ejercicios escritos Bueno El que los alumnos Aduten Un enfoque u otro Depende de qué De la evaluación esperada Aquí cito yo Schneider Currículum oculto ¿Cuál es el currículum oculto? El currículum abierto Es un programa ¿Cuál es el oculto? El escondido En la evaluación esperada El alumno va a estudiar En función De cómo espera Ser evaluado Bueno, pues eso Y luego Estilo general docente Son las dos variables Que influyen En cómo estudia un alumno Un estilo general docente Centrado en transmitir información O centrado en la actividad Del alumno Centrado en la transmisión De información Lleva a un enfoque superficial Centrado en la actividad Del alumno Lleva a un enfoque profundo Confirmado con muchos estudios Y en todo lo que sea Centrarnos en la actividad Del alumno Lleva a un enfoque Profundo en el estudio No humorístico o superficial O sea que el estilo general Desplejado en la tradición De los geos Es muy coherente Con las tendencias actuales En educación y en psicología En este sentido Estamos volviendo A raíces nuestras No hay ninguna contradicción Entre la historia De los jesuitas O educadores Y lo que hoy encontramos En la educación Y en la psicología No tenemos que preguntarnos Cómo se enseña Sino cómo se aprende Esta cita es de un rector catalán No es jesuita Sino Está muy bien dicho No quiero profesores que enseñen Sino alumnos que aprendan Bueno pues eso Eso está claro Resumiendo Pedagogía ignaciana Tres puntos Primer punto Formación integral Juntar virtud con letras No solamente excelencia académica Sino tiene que haber Un valor añadido Y esto es un rayo Nos toca a todos Miren usted que ya está Están los de pastoral Profesores de etología Profesores de ética Eso está muy bien Y además todos Y cada uno de nosotros Nos toca a todos La formación integral De nuestros alumnos Esta es la primera Gran característica De la pedagogía ignaciana No se queda solo En lo académico No se queda solamente En la calidad del aprendizaje Sino que el aprendizaje Tiene que ser integral Completo Abarca a la persona entera Eso es fundamental En segundo lugar En la investigación Centrada en la reflexión Y actividad del alumno No basta con escuchar al profesor El alumno tiene que ser Activo Tiene que hacer ejercicios Eso es fundamental El protagonista es el alumno En la medida En que el alumno No es protagonista Eso no es educación De tradición o casita Tercera Característica Atención personal Todos son nuestros alumnos Nadie puede quedarse fuera Son las características De la pedagogía ignaciana Se podían Otro tipo de resúmenes Pero creo que esto Básicamente incluye todo Formación integral Que nos toca a todos Tiene que hacer entrada En la actividad del alumno Que nos toca tener a todos Y la tradición personal Que nos toca a todos No se puede delegar Estas características Ni a un rector Un decano Un profesor de ética No, no, no Nos toca a todos Esto es fundamental Somos herederos Y continuadores De esta tradición En la medida Que queramos serlo Creo que es una tradición Ya algo antigua Pero que está muy Muy actualizada Ahora mismo Somos herederos Naturales De la tradición Y continuadores Si queremos serlo Y de qué queremos serlo Que es lo que va a dar calidad Que va a dar la verdadera identidad A nosotros como educadores Yo ya diría Un nuevo énfasis actual Que es del general anterior Adolfo Nicolás Que este ha fallecido Hace unas semanas Hasta hace poco En que ya por edad Demitió Dejó el cargo Y se volvió A su sitio de origen Que era Japón Se quedó en Japón Ahí falleció Pero este subraya Mucho un énfasis Que también es bueno Recordarlo Que es trabajar en red Eso que quiere La compañía de Jesús A nosotros los jesuitas Cuenta en la actualidad Con más de 3.900 centros escolares 3.900 son muchos centros Son muchos centros Colegios, escuelas, universidades Repartidos por los niños Con casi 3 millones de estudiantes Son Es una cantidad muy grande Es imposible contarlo Por ejemplo ¿Cuántas universidades tienen En Guatemala los jesuitas? Rafael Landiva O si lo encontramos Con una universidad distinta Cada sede regional Son muchas Los mexicanos Tenían una universidad Con cinco sede regionales Ahora son cinco universidades O sea, esto Es una aproximación Pero son Cerca de 4.000 centros escolares Son muchos Y 3 millones de estudiantes Más otros muchos centros afines Evidentemente ¿Qué es trabajar en red? Compartir personas Programas Recursos Pues colaborar Entre todos Otra característica importante También a todos A todas las cosas nuestras Por ejemplo Yo le pongo de ejemplo Si quieren ustedes Yo soy español Y estoy en Madrid ¿Dónde estoy yo? En Guatemala Muy a gusto además Colaborando con ustedes Es una característica De los jesuitas Es El trabajar en red Con quien sea Y donde sea Y esto hay que tenerlo presente Ayudarnos unos a otros Yo creo que con esto Realmente He terminado esta exposición Repaso brevemente Primero Educación integral Que nos toca a todos Y hasta los de pastoral Muy bien Y además nosotros Y hasta profesores de ética Y de teología Muy bien Y además todos Cada uno de nosotros Tenemos que procurar La educación integral De nuestros alumnos Segunda característica El alumno Es el protagonista Yo hablaré Lo que tenga que hablar Pero no voy a ser Lo único que voy a hacer La docencia es un medio El alumno tiene que ser protagonista Tiene que hablar Tiene que actuar Tiene que escribir Tiene que ser activo Bueno Esa es la característica Tención a todos Y cada uno de los alumnos Todos son nuestros alumnos Hay unos alumnos Que vemos desde el comienzo Que van regular Se van quedando solos También son nuestros alumnos Eso es fundamental Y por último Añadido esta característica Del padre Adolfo Nicolás Que también es importante Que es un énfasis muy bueno Que es trabajar Colaborando con todo el mundo Bueno Pues esto sería Educación A los compañeros Y esto Gracias por su atención Esto básicamente es Lo que vamos a entender Por educación Y es otro momento Que no lo veamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video